Y hola chicas, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy vamos a hacer un vlog un tanto peculiar, ¿vale? O sea, tengo ya la idea yo puesta en mi cabeza de lo que vamos a hacer Y hoy vamos a hacer un intercambiando vidas con la novia de mi padre ¿Qué es eso? Explícamelo porque no lo entiendo Vale, básicamente es, básicamente, o sea Yo en el cuerpo de Natalia y Natalia en mi cuerpo ¿Lo entendéis? O sea, yo me voy a comportar como Natalia Me voy a poner la ropa, voy a hacer todo lo que hace ella Y ella, pero con lo mío, o sea, lo mismo, pero con lo mío Ella va a ser todo igual que yo, va a comportarse igual Va a llevar la cinta, o sea, yo sin la cinta no soy nadie Así que vamos a empezar Y Natalia cuando le cuente esto va a alucinar Vale, pues ahí está Natalia y vamos a decirle Ven, Natalia, ven, Natalia, ven ¿Qué quieres? No discutáis, eh, por favor, eh, que estoy tranquilo A ver, dime, ¿qué quieres? He tenido una maravillosa idea que no nos vamos a llevar mal Bueno, si tú lo dices Creo No sé Pues ahí, eh Dime, ¿qué? Básicamente, he tenido la grandiosa idea de intercambiar vidas ¿Qué qué? Que intercambiemos vidas Tengo que... Pero esto... ¿Qué? 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 ¿Qué desagradable es... No, hombre, no, si yo te quiero mucho Eso sí que pasa Vale, a ver Vas a tener que vestir de mí y me voy a tener que vestir de ti Te vas a tener que desmaquillar y yo no me pienso maquillar Bueno, déjate el maquillar Sí, de hecho creo que te vas a poner mis pestañas No Sí No Sí No Sí Serás toda la Natalia Tengo que ser yo Natalia Pero a ver, yo no había pensado en el maquillaje Pero bueno Ah, sí Pero lo tengo que hacer en serio Sí Vale, bueno Vale, vale Si vas a aceptar, sí Acepto Tú te tienes que poner mi cinta, ¿eh? Vale, pues yo te maquillo Vale ¿A qué sí? Cuento, te cuento Oh, maquillo yo a las dos No, 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 no No hace falta No hace falta No No me lo gasto tiempo Así que, bueno ¿Lo hacemos ya? Sí Primero empezamos por la ropa Vale, ya estoy Y yo no me he visto nada O sea, Natalia me ha maquillado Me ha puesto todo Que no sé cómo me veo Yo me siento rara con esto en el pelo Bueno, perdona Esto en el pelo es muy bonito Bueno, la verdad es que me veo muy rara con esto en el pelo Bueno, yo con las pestañas No te digo las pestañicas Que, que, vamos Ya, bueno En fin Pues a partir de ahora voy a hablar como Ariancita Pues sí, a partir de ahora voy a hablar como... Es que la Natalia es una aprovechada Es que la Natalia es una aprovechada Yo tampoco me he visto nada Así que vamos a mirarnos en el espejo Vamos A ver si nos colocamos un poquito de quién somos No nos hemos visto No Nada ¿Qué es esto? No Oye, me has colocado mal esta, eh Que no soy tonta, eh Que me da... Ya, bueno Es que es lo que tiene la... Bueno, chicos Esto es... Me queda horrible Esto es un poquito... Me queda horrible ¿Cómo vives con esto, tía? Esto es un poco raro, ¿no? O sea... Bueno Un poco más te postiza, ¿no? Sí Bueno Tira para allí, Natalia Venio, Natalia Vale, Ari Corre, no mires atrás Bueno, Natalia Vamos a ver cómo reacciona Es que me cuesta mucho Va, Natalia Harta, tío Es que es una aprovechada ¿Qué va? Pero, a ver Si yo no he hecho nada Eres una cerda Yo no soy una cerda Eres una aprovechada ¿Cómo? Aprovechada Si quieres aprovechar de mi padre Que va Pero sí Pero sí Pero sí Pero a ver ¿Quién es Natalia Y quién es Ari? Yo soy Ari Yo soy Natalia Es un poco turbio, eh Todo esto ¿Por? Sí Soy igualitario ¿Ves? Sí igual No chilles tanto Que siempre chillas Siempre chillas Siempre gritando Siempre haciendo Mata Quiero esto Quiero lo otro Así todo el día No te preocupes No te preocupes No te preocupes Yo te compro Mira, a ver Es que mal se siente Digo Ah, ah, ah Natalia Ari Ujítate Natalia Ujítate Tanto potinho en la cara Tanto potinho Tres horas en el baño Pero si no Sí ¿Y qué? Aprende a hablar No, no aprende a hablar Porque es difícil Haber como tú Perdona 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 No retira eso No retira eso No, no retira eso No, no retira eso No, no retira eso Bueno, máximo Es esto Que aquí el que sabes pronunciar, eh Ay, sí Bueno ¿Para? ¿Yo quién soy? Natalia No, yo soy tu hermana No, Natalia es Bueno, vamos a ver ahí Por aquí Quiere que reaccione a esta abreviarte tan fea que me has hecho En la cara Y te ha quedado súper bien Genial Venga Eh Pepe ¿Tienes Natalia? Yo soy Natalia ¿Tienes Natalia? ¿Tienes Natalia? Yo es que no sé cómo reaccionar Es que nos hemos intercambiado Miras y creo que es para esto demasiado serio Hola, Franela Pero, Ari, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 11 años Pues entonces Y yo tengo 20 20 años Hola 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 ¿Qué le haces Natalia? ¿Qué le haces Natalia? ¡Ah! ¡Fanela, tío! Ari, ¿qué le haces Natalia? Muy bien Ah, no ¿Qué? ¿Puedes parar? Tío Déjame tranquila ¡Muy bien, Natalia! Es una cosa En esta casa Cada día pasan cosas más diferentes Si al final te voy a pegar, Fanela No, no, yo me voy No, no, yo me voy Esta hay locas Locas Vale, chicos Hablo yo, que es mi canal Disfruta a tope Vale, chicos Nuestra próxima víctima es Abril Vamos, Natalia Hola, Abril Hola, Abril Qué bonito conjunto Así que me queda bien Es que Natalia hoy se ha vestido un poco rara Espera ¿Qué? ¿Quién es Natalia? ¿Quién es Natalia? Tío Que soy Natalia Yo soy Natalia ¿Algún problema? No me confundas con un cacho de basura Es que la Natalia es una aprovechada Es una plaza que si Abril Tú que eres mi amiga nos entendemos mejor Porque estamos en una chupiswice Con los mismos tops y vistiendo igual Pero no, los tops son muy chulos ¿Así Natalia? ¿Y por qué no llevas uno? Si es de tu novio Porque no hay de mi talla Bueno, ven, calles, calles, calles Como se se acostumbra Callate, ahí fresca Bueno, sí, ¿no? Que hay que... Ya, ya me estoy liando A ver, a ver, a ver ¿Y tú de quién eres amiga? ¿De Aria o de Natalia? De mí De las dos Porque no se han cambiado las vidas, ¿vale? Y yo tengo que ser como Natalia Y Natalia tiene que ser como yo Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo me está confundiendo Y a Natalia todo el mundo la está confundiendo Y me está poniendo nerviosa Porque yo no sé actuar como Natalia Porque Natalia es un cacho de gara Es un bicho raro Y pues sí, la verdad es que sí O sea, ella es Ari Este es un nuevo vlog para mi canal ¡Bienvenidos a mi nuevo canal, chicos! ¿Os lo pasasteis bien en el Marineland? Firmando No me hace gracia Que soy tu madre, ¿eh? Que te mando, ¿eh? O sea, esta es Ari Mierda, no había caído en eso O sea, que ahora yo te... ¡Ay! Pues como mi madre ha sido Natalia Me obliga a hacer cosas Me voy a portar mal ¡Ahí está! ¡Natalia! No me gusta hacer este papel, ¿eh? Pero no, es una exagerada encima ¡Que te vas a ir de esta casa! ¡No me voy a ir de esta casa! ¡Natalia! Yo estoy filzando Sinceramente ¡Natalia! ¡Tú mí no me mandas! ¡No eres mi madre! ¡Ari, ven! No eres mi madre Sí, soy tu madre Bueno, yo me voy Yo sigo jugando a lo mío, ¿vale? A lo tuyo A lo tuyo Es cocinante No me vuelvas a contestar ¡Eh! No eres mi madre Sí, soy tu madre No eres mi madre Sí, sí, sí Eres mi madrastra Es lo mismo Bueno, vamos a ver a alguien Sí A mi amigo Guille No tuyo Vamos a ver dónde está Lo llamo yo Que tú siempre quieras Vale, vale ¡Guille! Tú sabes gritar Todo el día gritando Guille, tío La Natalia no me deja Perdona Yo no estoy haciendo nada Eh, ¿cómo que la Natalia es...? Porque mírala, tío Es una cerda Y es una pesada Eh, no enchulques a una niña pequeña, eh Pero si es Natalia Uy, no estoy entendiendo nada ¿Por qué tú vas vestida de Natalia? Tú vas vestida de Nari ¡Tío, Guille! ¡Ah, para! Que no te eres Eh, todo el día gritando ¿Por qué pegas a Guille, eh? Porque es un pesado No es un pesado Déjale No estoy entendiendo nada ¿Por qué vais vestidas así las dos y...? ¡Ari! ¿Por qué vas maquillada? Que yo soy Ari Eh, Natalia, ¿por qué no has maquillado? Porque yo soy mi maquillo Cada día me maquilló Uy, yo no estoy entendiendo de verdad Es que qué Nadie me entiende Ay, qué pesada Todo el día gritando y quejándose De verdad No puedes hacer otra cosa Es que tengo que hablar como una bloguera Vale, una pregunta Eh, Natalia ¿Has visto a tu novio en algún momento del día? Sí ¿Eso? ¿Has visto a mi padre? ¿Y tú has visto a tu padre? No, yo no he visto a mi padre Ah, pues ¿Quieres que lo llame para que te vea? ¡Eh, que no le peges! Sí que lo ha visto Sí que lo ha visto Sí lo ha visto conmigo Creo que os estáis volviendo un poco locas ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan loco? Sí, no, no os va bien que estéis peleadas todo el día Ni guilletío No, ni guilletío ni nada No, ni guilletío ni nada Onichan, Onichan, vaca, Onichan Ah, arigato Disfrutate a Ope Disfrutate a Ope Prefiero disfrutar a Ope Prefiero disfrutar a Ope Antes que decir Onichan, arigato, vaca Vaca Natalia ¿Qué? ¡Déjame en paz! ¡Pero que no te estoy haciendo nada! Es que no es hora de quitarme las cosas Y está todo el día en el lavabo Y venga maquillaje y venga maquillaje Y se maquilla todo el día Vale, yo voy a hacer una cosa Pues sí Yo voy a hablar con tu padre Y con tu novio Y le voy a contar esto que está pasando Porque yo creo que no sabe No, ya lo sabe, vamos, vamos De verdad No, es que te quiero que te voy a enseñar a bailar Porque no tienes ni idea ¿Tú a mi de qué? Si yo sé bailar mejor que tú No Vengo a bailar Sí Así, todo el rato está así Yo no bailo así No, ni poco Bueno, yo soy Yari y me gusta bailar más urbano Sin Natalia me gusta bailar más pijo A ver, ¿cómo baila Natalia? A ver, ¿cómo baila la Ari? No, bueno, pues si la Ari... Baila... Pues... Natalia... ¿Cómo baila Natalia? ¿Cómo baila Natalia? ¿Cómo baila Natalia? Baila mucho, Ale Un robot No, no, sexy Bailo genial, mira Oh, mira, guau ¡Ah! No, no, ni poco Mueve el pelo todo el rato Todo el rato, todo el rato, está así A mí como no me gusta peinarme, pues... Pues me pongo una quedema Porque así... Sí que me gusta... Perdona Vale, fuera Natalia Sí que me gusta peinarme Y me peino cada dos por tres Eres una pesada, tío No soy una pesada Bueno, hasta aquí el blog de hoy Despido a tu Ari Vale, pues la despido yo Y bueno, chicos Hasta aquí mi blog Y espero que os haya gustado No olvidéis de suscribiros Y darle a la campanita Y disfruta a tope